Libertad La vida se nos va, dejando en la ruina Un cuento inhabitable A la generación siguiente La vida se nos va, dejando en la ruina Un cuento inhabitable A la generación siguiente ¡Suscríbete! Tenemos el futuro Llevamos a nuestras manos Nuestro voz Nos empuñecacarnos La manipulación De cerebros No es más que ilusión Impuesta imaginación Vierta tu consciencia Ahora hay el ariembro Lucha por la libertad Lucha por tu libertad Se viven tensos días de destrucción de nuestro planeta Las corporaciones multinacionales y potencias mundiales Que en la vista fiquen a América Latina Gobiernos de izquierda se hacen reformar lo que ya no se puede Y gobiernos de derecha toman el poder por la fuerza Ambiciones, avaricias y corrupciones nos aprisionan Somos esclavos desde que nacemos Puesto a que deseamos a la máquina estatal ¿Cuánto tiempo más tenemos que aguantar? ¿Cuántos animales más se tienen que sacrificar? ¿Cuánta gente humilde más se tiene que explotar? ¿Cuándo llegaremos a la verdadera igualdad? Donde se respete rato, héroe y especie Donde nadie sea más que nadie Depende de ti ser cómplice y callar esto Pero también depende de ti Y acabar con todo esto Donde se respete rato, héroe y especie Días de casi muerte Conciencia en la gente Represión y agresión Por evitar mis satisfacciones No aceptaremos Las vigajas que nos dan Siempre estaremos Como en tierra nada podemos Tenemos el futuro Y a nuestras manos Nuestra voz Es un pollo en la dos Despierta tu conciencia Ahora hay en la guerra Lucha por la libertad Lucha por tu libertad Lucha por tu libertad 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 Lucha por tu libertad Lucha por tu libertad Lucha por tu libertad